El presidente de China, Xi Jinping, envió el viernes un mensaje de condolencias a su morroco mexicano, Enrique Peña Nieto, tras el potente sedismo que sacudió la costa sur de México el viernes. En su mensaje, Xi Jinping extendió sus más profundas condolencias a las víctimas y expresó su sincera simpatía por las familias de los afectados. También manifestó su deseo de que los heridos puedan recuperarse rápidamente. La cifra de muertos como consecuencia de terremoto de 8,2 grados de magnitud se ha elevado a 62. Policía eléctrico y equipos de exalpamento trabajan sin tregua para rescatar a los supervivientes de los escumbros.